La pandemia de COVID-19 rompió estigmas de la salud mental. La pandemia no solo impactó las cadenas de suministro para la producción de medicamentos antidepresivos, antipsicóticos o ansiolíticos, sino la salud mental de las personas. La organización Cero Desabasto identificó que de 2020 a 2022 aumentó la demanda de fármacos para evitar tener problemas de salud mental. Pero, aunque es más aceptado hablar de este tema, los estigmas continúan, incluso en el tema de salud. Una persona puede esperar hasta 10 años por un diagnóstico o incluso vivir con depresión, ansiedad o trastorno bipolar sin saberlo. En México no hay información actualizada sobre cuántas personas viven con problemas de salud mental, pero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica del 2003, 3 de cada 10 personas han padecido al menos una vez en la vida un trastorno mental y solo una de cada 5 recibió tratamiento especializado. Como las revisiones médicas anuales para detectar enfermedades físicas, también es necesario realizar cada año una valoración de la salud mental que se puede realizar en hospitales públicos. Entre más temprano una persona sea diagnosticada, más probabilidades tendrá de mejorar su calidad de vida. Soy Cintia López, yo Influyo.